Gracias Maga, ¿cómo están? Aquí en YouFitness queremos enseñarles, ya están los chicos por empezar clases y obviamente comer saludable es muy importante, sobre todo si sus chicos son activos, deportistas, les gusta hacer actividad física lo que hacemos es dar los alimentos que puedan nutrir o suplir todas sus necesidades, sobre todo en la parte de salud y desarrollo Les voy a explicar tres macos nutrientes que hay que tener en todo desayuno saludable que se tenga Primero, carbohidratos por la energía, grasas por el sistema inmune y las hormonas y proteínas por la reconstrucción de tejidos Recuerden que no es solo para hacer masa muscular sino todos los procesos fisiológicos o la gran mayoría requieren de proteínas Entonces vamos a hacer un desayuno rápidamente y luego les explico unos que tenemos hechos aquí que pueden ser opciones para sus niños que pueden ser, ojo también, les quería decir antes de empezar Pueden ser desayunos pero también puede ser cuando regresen después de curriculares extracurricular cuando tienen clase Usted lo que hace es llegan y les puede dar esto también como una media tarde, por así, canela Y necesitamos miel de abeja Y además para que la masa pegue, tres claras de huevo Entonces aquí tenemos carbohidratos, tenemos proteínas y tenemos grasas también Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, con el aceite que vamos a freír Ok, ahora pongo acá Cojo una licuadora, un procesador de alimentos, lo que usted tenga a la mano, puede ser con la mano, no hay ningún problema Y lo que hago aquí es, pelo mi guineo Esto se hace muy rápidamente y es muy delicioso Pongo el guineo, lo pongo en pedacitos Pongo pedacitos de guineo Pongo mis tres claras de huevo Pongo mis tres claras de huevo, así como lo ve Aquí, son altas en proteína, fáciles de asimilar para nuestro cuerpo Pongo las tres claras de huevo y lo que hago es poner tres cucharadas de avena Entonces cojo mi cuchara, cuchara sopera, cuchara sopera normal Vengo acá, pongo una Pongo dos Pongo tres Ok, entonces aquí está la base Ahora para darle un poco de sabor, yo lo que voy a hacer es poner la esencia de vainilla Pongo la esencia de vainilla, le pongo un poquitito Es un chorrito nada más, es más al gusto, depende un poco de cómo usted quiera darle el sabor Un poquito de canela también por el olor Recuerden también que la canela ayuda a quitar la ansiedad Quita esos antojos por golosinas Y un poquito de miel Entonces pongo la miel, un poquito Eso ya depende un poco de qué tan dulce quiere que sea, ¿no? Recuerden que la miel también es muy buena para nuestro cuerpo por el sistema inmune Entonces si no desea ponerle miel, puede ponerle el dulcorante Y en el caso de que el guineo esté muy muy maduro, no le puede poner nada Si no desea porque ya el dulce del guineo va a permitir que esté bien Entonces tengo todos mis ingredientes aquí, de esta manera Y lo que hago es, llevole al procesador y lo prendo Espérate que lo apague Y lo prendo Entonces lo prendo, dejo que se haga solo, que se haga la masa Esta es la masa Mientras la masa se está haciendo, yo lo que hago es poner un poquitito de aceite en la sartén Un poquitito de aceite Es un chorrito nada más Eso Y como pueden ver acá, la masa queda así Esta es la porción para un pancake Si desea darle masa a su hijo, no hay ningún problema Pone más guineos, pone más avena o hace varios pancakes Entonces aquí tenemos ya la masa como queda Si es que usted desea que sea lo más compacta Simplemente lo único que hace usted es dejar por más tiempo El procesador de alimentos para que la masa sea cada vez más blandita nada más Dejamos que el aceite se caliente Y mientras se caliente el aceite, que sería el último paso Que sería poner el pancake en el sartén Voy a ir explicando los que ya tenemos hechos para que se caliente bien el sartén Primero vamos por acá, acompáñenme por acá Este de aquí es un plato exquisito en mi opinión Que a cualquier chico le gusta Es un burrito, un burrito saludable Entonces lo que uso yo es una tortilla integral ¿Por qué integral? Porque son más fáciles de asimilar Mantienen llenas a las personas Permiten que las personas no sientan Los niños sobre todo, tanta hambre Recuerden que yo no recomiendo dietas en menores de edad Sino más bien que se prioricen alimentos enteros Alimentos no procesados Para que así se llenen y no tengan espacio para las golosinas Uso esto, tengo el pico de gallo Que es un poquito de aguacate, tomate Cebolla, pimiento Tengo un poco de frijol rojo Pues el frijol negro, frijol blanco No hay ningún problema Tengo pimientos para decorar Y tengo huevos Puedo usar un huevo y dos claras Dos huevos, una clara Como usted quiera preparar el plato Y depende del apetito que tenga su niño ¿Ok? Entonces hago todo esto A un huevo revuelto Y lo armo aquí en un burrito Esta es una primera opción Como les decía Puede ser después del extracurricular también No hay ningún problema No hay ningún problema Ese es el primer plato Y jugo de naranja como les decía Porque da calorías rápidamente Y ayuda a que se les abra el apetito a los chicos Vamos por acá a nuestra segunda opción Perdón Era todo Allá, allá, lo siento Todo, todo Yamada se me adelantó Si vieron el hambre de Yamada No, no Tiene guineo No Tiene guineo y no les gusta la de tubo ¿Sí vieron? No Pero bueno, en todo caso Aquí está Y vamos a saltar después No, no Te le estoy ayudando para de una vez Y lo haciendo Mira Tú sigues explicando Tú sigue lo tuyo Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Debajo Le subo Allá Le subo un poquito Dejamos ahí Ahí la dejamos hasta que empiece a burbujear Cuando empiece a burbujear Quiere decir que ya está por debajo Cocinándose Ya, ok Vamos con la segunda opción Que es un sánduche de pan integral Como siempre les digo Recomiendo los alimentos integrales Porque dan más saciedad Y tienen mayores nutrientes Tienen más fibra Entonces tengo aquí Y lo que hago es Pongo mermelada de cualquier sabor Puede ser una cucharadita Como la que usamos para la avena Si le da miedo por el azúcar No se preocupe Que es más nutritivo Que lo que implica Aquí hay 25, 30 calorías máximo Y le ponemos mantequilla de maní Si a su hijo no le gusta la mantequilla de maní Puede usar mantequilla de almendras Puede usar mantequilla de nuez En realidad no hay ningún problema Hasta mantequilla de pistacho He visto que hay mantequilla de pistacho Procure que sea la que es de pistacho sin sal Porque recuerda que el pistacho que nos comemos Ya está puesta la sal No es el pistacho real de la naturaleza No es que sabe así Aburrido, aburrido Ahora si usted desea Que esto tenga un poquito más ese toque Y a su niño le gusta Lo que hacemos es Tomo unas frutillitas Destapo el pan Y le pongo unas frutillas dentro Yo lo he comido así Y es muy rico, crean ¿Y yo lo puedo probar? Por supuesto Por supuesto, Mante En verdad no se me hubiera ocurrido nunca Ponerle frutilla al pan Sí, se le puede poner frutilla También lo que se le pone a veces Es pedacitos de piña Hasta la granola llegué con la frutilla No, sí Y queda muy, muy rico Vaga, por Jorge, mira Le pueden poner ¿También quieres probar? Un poquito de piña Cogen la piña Solo la parte sin la parte del centro Solo de afuera La pica la hace muy chiquitita Y la ponen ahí También queda muy, muy rico Entonces Esto tiene grasas Que son muy nutritivas Tiene carbohidratos Y como les decía Pan integral Yo tengo un problema Dime Escúchame, pero O sea Es que yo te voy a preparar estos platos Y la verdad que me da esta como clara conciencia Como ¿Cómo puedo hacer entonces un encebollado light? Miren Un bolón El encebollado es un buen ejemplo Porque tenemos un cliente que nos preguntó exactamente lo mismo Ya, perfecto Con el encebollado básicamente En mi opinión El encebollado es uno de los platos más nutritivos que hay para desayunar A mí me han dicho eso Yo por eso todos los días encebollado Harto chifle, limón, ají Ese es el problema Ahí está Ahí está ¿Qué fue? Dice yo le quito el pescado y le pongo harto chifle No No Entonces Lo bueno es que tiene Es alto en proteína porque tiene pescado De buena calidad Un buen tipo de pescado Tiene poco carbohidrato Porque tiene solo una yuca básicamente El problema está cuando las personas le empiezan a poner chifle Para que el líquido empiece a chuparse O le empiezan a poner pan El problema está en la falta de combinación Yo siempre les digo Cuando una porción como de esta Pues se puede comer el encebollado sin chifle No, puedes comerte con chifles Pero una porción más o menos así Es suficiente El problema es que nosotros lo que hacemos es Lo llenamos de chifle Para que el agua chupe No lo escogen Eso, la plástica Y luego le ponen Y le dicen Esta funda vino menos Y le ponen otra Son tres chifles Y eso sí, cola negra Ah Pero bueno Ya Está bien Ya me toque Ya se puede Sí, no, sí se puede Ya me toque Todavía no Ya casi está No, yo me estoy escuchando Cómo tiene que comer, ¿ah? Maquilón dice que si le puedes dar De probar un poquito el sándwich ¿Puedes llevarle a probar un poquito? Aquí, Maquilón Maquilón, por supuesto, Maquilón No me crees que sabe muy bien Este sándwich Le pone fresa Y queda riquísimo Haga la prueba La verdad que sí, la verdad que sí sabe muy bien Este sándwich especial A ver, Maquilón Mientras está el pancake Por si acaso Con las mismas manos Ponga Prueba primero Prueba Y con las mismas manos Fernando cogió el perrito Al inicio del programa Ahí está A ver, Luca A ver, este Ven, no Aquí, venga, compañero Hágalo Agarre eso Eso Alim Luca, a ver, Luca, ven Agarra un pedazo ahí Muerda Eso Ahí está Chino, ¿quieres un pedacito? No, si Tú Tú comes todo hasta lo que se mueve Vente, Chino Vente acá Eso Ahí está, Chino Eso Ahí está Chiquilín Chiquilín Venga, Chiquilín Agarra un pedazo Es que está pequeñito Oye, pero solamente sobrada Ya, mentira Sígule, vamos Mira Está bien Todo el mundo probó Sanchito Pero si no les gustó Es culpa de Jorge Que habló de cebollado Antes de hacerles probar esto Tú lo preparas Y tú no comes Prueba tu café Prueba Ah, sí, es verdad Sí, es verdad A mí me encanta eso Es verdad Por favor Si nos está viendo alguna empresa de cebollado ¿Y tú? Encebollado Yo también No Una tristeza De pan Yo quiero un cebollado Un bolón No, no, no Prueba, no, está rico Está rico Voy a hacer lo que ha sido Ya, está rico Sánduche bendito Ajá De mi tormento ¿Qué haces afuera? Para la boca del magache Andate para adentro Prueba, no, no Venga, que está rico Sí, está bueno Ay, no Se ve mal Pero se ve bien He convertido en una persona He convertido He cumplido mi misión No se ve mal Ahora Ahora se le baja la presión Cada que se le habla de comida saludable Así que No, sí, está bueno ¿Qué tienes? La crema de maní Ay Se me quema el panqueque Tiene crema de maní Miervelada ¿Cómo se quema? ¿A mí dónde quieres? Ahorita A ver A ver, falta ese ahí Voy a hacer con una boquita Una boquita por este Y ahí está, mira Vamos A ver El buen gordisco Mira, qué negra Aquí está el panqueque Para que no se lo pierda Mi socia Es bueno, ¿sí o qué? Yo les dije Las socias de casa se asustan Buenísimo Ustedes comen Sí Aquí está el panqueque Para que lo vean A ver la vuelta Que coja el color Ahora te creo más Espera Ahora te creo más Alejandra, espero que me haga lo mismo en la casa Que Alejandra todo así En hace bolos Y para terminar rápidamente Al panqueque Se lo saca en un plato Le pone una capita muy pequeña de mermelada Y le pone las fresas encima ¿Miel? O mermelada Puede ser un poquito de miel o mermelada Así, no hay ningún problema Y le pone fresas encima Los que están allá en rodajas Ajá, esta Y lo tapas todo el panqueque Ya Ya por cierto La receta otra vez Para que las socias que están en casa Alejandra Copie Cómo se hace el desayuno Dos tortillas de verde Me mando Con huevo frito Vela, vela ¿Cuándo uno va a bajar de peso? Porque uno no va a ver Déjenme, por favor Solamente presentarles un video Porque una socia Nos acaba de mandar a Lisa Como su perrito También se ve el programa Miren Una socia Miren, que no es mentira Ahí está Mira, mira a Chino Mira eso A Carito Muchas gracias Nos está Nos acaba de mandar un video Como el perrito de ella Está viendo el programa Ay, qué chévere Mira a la socia Qué espectacular Qué espectacular Qué bienísimo En el momento relajado Estaba el perrito En el momento relajado Ahí está Ya, entonces Exacto Lo que hacemos es esto Le ponemos un poquito De miel o mermelada Y le ponemos fresas Yo los cubro todos No hay ningún problema La fresa tiene muy pocas calorías Y muchísimos antioxidantes Le puede cubrir todo Si desea Su hijo le va a encantar Créanme que se lo va a agradecer Ay, no Me comiste mal Me comiste mal No Socia Borre de su mente Lo que acaba de pasar La producción es bien para mí Me dice Le voy a probar Le voy a probar Le voy a probar No, no es helado El yogur griego natural Pero Lo que pasa es que Eso se hace acá Se coge el yogur griego Y se lo mezcla con fruta Y se le pone miel Entonces uno pone la granola Y lo mezcla todo Por favor, señor Tómame miel Para probar A ver, a ver A ver, a ver No, 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 a ver Es que no parece crema chantilly Mira, eh Era helado, helado Por favor, oye Pero Fer, escúchame No te costó a ti No, no, no No, no No, porque eso No, no No, no Hay que mezclarlo un poquito No te costó a ti No mezclas con la fruta O sea que no puedo O sea, no puedo No voy a mezclar En las cantidades que yo quiera Por supuesto La idea es que uno pueda ir Oye, mira Me saqué hasta un pedazo de piel Abre Debo pedir repetición del video Pero por eso dicen No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No se cae No 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 Pero por eso dicen Que Aura es terrible en la cama Porque me hizo que era horrible Mira Hasta a mí Oye Se cayó en grasa Por el plato y comió No le pensé No, jamás Se saca la comida O que siga con la comida El plato iba así No Y después me tocaba Limpiar a mí Todito de la pizarra No puedo ni llegar A la comida No Pausa Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos La verdad Ya volvemos Ya volvemos